Hola, soy Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro Medial de Río Cruz en la Universidad Central de Chile y quiero presentarles la cuenta anual 2019-2020. En su génesis el SEUM se creó como un centro integral de conservación de humedales y este centro su acción está basada en tres pilares. La investigación de excelencia, la educación para la sustentabilidad o educación ambiental y la gestión para la conservación. El eje de investigación en el Centro de Humedales tiene la idea de construir sobre el conocimiento que se tiene tanto por los científicos como las comunidades locales y entre todos armar una nueva visión de los humedales y llenar esos vacíos de información que son necesarios abordar para poder tomar las mejores decisiones de conservación. Cuatro proyectos destacamos que han terminado el primer ciclo. El entendimiento del movimiento de nutrientes dentro de la cuenca del río Cruces, el entendimiento de la condición y las interacciones del puye, una especie clave en la trama trófica del humedal del río Cruces que tiene impactos incluso en la cultura del boliviano. El proyecto de cines con collares que nos ha permitido entender cómo se mueven los cisnes, las migraciones y las emigraciones a este santuario. Y por último el proyecto de EDNA o Environmental DNA que nos permite a través de tomar simplemente una muestra de agua hacer inventarios de fauna a muy bajo costo. Todos estos proyectos han terminado con algunas publicaciones y resultados durante estos años y queremos que puedan ustedes acceder a ello y entender por qué es importante tener información precisa en este sentido. Entre el 2019 y el 2020 continuamos con los proyectos de investigación que se fueron adjudicados en el primer ciclo de investigación y en el 2020 adjudicamos tres nuevos proyectos que complementan las líneas de investigación de los primeros proyectos. Los proyectos del 2020 son más orientados al entendimiento social y socioecológico del humedal. La biblioteca de humedales ha sido un proyecto que ya lleva varios años de funcionamiento y ha sido una sorpresa. Cuando lo lanzamos en el 2018 no nos imaginamos la cobertura que iba a tener. Hoy en día tiene más de 1.700 registros de libre acceso para la comunidad. Es visitado por personas de más de 90 países y con 300.000 usuarios al año. Dentro de las iniciativas de Ciencia Ciudadana que estamos impulsando está una nueva red de estaciones meteorológicas personales que instalamos en el Centro Humedales y que estamos preparando para expandir durante los próximos años. Son capaces de medir temperatura, precipitaciones, dirección de velocidad del viento, intensidad lumínica, radiación ultravioleta, humedad relativa y la detección de rayos. Esta información está disponible para ustedes en la página Weather Underground y próximamente estableceremos vínculos en nuestra página web para que sea de utilidad para sus vidas diarias. Como equipo ejecutivo nosotros participamos en distintos proyectos de investigación con colaboradores externos y quisiera destacar dos proyectos. Uno es el proyecto del paisaje sonoro de humedales que es liderado por el profesor Felipe Otondo de la Facultad de Ingeniería en el que tratamos de rescatar el valor patrimonial de los humedales a través de la percepción sonora. Por otro lado tenemos un proyecto multinacional que llamamos CONTAIN que trabaja con el manejo de especies invasoras que son dañinas para las comunidades pero que no pueden ser del todo eliminadas. En representación de la comunidad de Punucapa quiero agradecer y destacar la gran labor que desempeña el Centro de Humedales en el trabajo que se está realizando de eliminar la plaga que es la chaqueta amarilla, que los perjudica en la parte económica, en la parte turística y en la calidad de vida de todos los vecinos vecinos del sector. Además de la investigación que realizamos con investigadores ya consagrados nosotros estamos muy comprometidos en la formación de capital humano y es así como apoyamos estudiantes de pregrado y también estudiantes de posgrado que están realizando sus tesis. Hemos tenido un número de estudiantes haciendo pasantías con nosotros y prácticas profesionales. Durante el 2019 Nicolatero, un estudiante de geografía ahora graduada, trabajó con nosotros para hacer el primer mapa referencial de los humedales de la Región de los Ríos que incorporó la definición oficial de la Convención Ramsar en la identificación y delimitación de humedales. El eje de educación ambiental del centro de humedales tiene grandes componentes. Uno, cómo incidimos e incorporamos a la educación formal las temáticas de humedales. También generar capacidades técnicas, cursos de capacitación que generen ciertas competencias vinculadas para el turismo, por ejemplo. Y también tenemos un componente de divulgación, de difusión de los valores de los humedales. Otra de las actividades que hemos estado organizando en los últimos años dirigido a la comunidad es el curso de capacitación para formar guías de habiturismo. Este curso bilingüe ya lo hemos dictado cuatro oportunidades. Hemos capacitado a alrededor de 70 personas. Durante el 2020, lamentablemente no pudimos hacer el curso presencial. Y a través de un convenio firmado con Educación 2020, hicimos una versión online para los liceos técnicos de la región. Durante el 2019, nos adjudicamos un fondo del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este proyecto consistió en la elaboración de un kit multifuncional para divulgar los humedales y sus valores. Este kit educativo consta de una unidad de contenidos impresos, que son nueve paneles con distintas temáticas sobre humedales. Tiene además un set de cómics, una guía de flor y fauna de los humedales del sur de Chile y un manual de usuarios. La idea es que el kit puede ser utilizado en aula, por lo tanto tiene desarrollado unidades educativas que se puedan aplicar a distintas asignaturas. El kit que hemos recibido del Centro de Humedales de Valdivia ha sido muy útil para el trabajo que estamos realizando. Tanto para realizar investigación con nuestros estudiantes, como para poner en valor el humedal que tenemos muy cercano al colegio, lo cual estamos trabajando junto a la comunidad crucerina. Se van a distribuir en toda la región 22 kit de establecimientos educacionales y 12 a centros culturales, bibliotecas, públicas y museos. Para nosotras y nosotros es súper importante poder contar con este material, porque permite poder fortalecer el trabajo de vinculación que tenemos con nuestras comunidades y también, por supuesto, la puesta en valor y difusión de parte de lo que es nuestro patrimonio natural de la precordillera de la región de Los Ríos. Durante 2019 y 2020 editamos cuatro números de la revista Prisma que pusieron énfasis en sus artículos principales, al puye, las turberas, la importancia que tiene la tenencia responsable de mascotas y una de las ediciones fue online y puso énfasis en la importancia que tienen los humedales costeros. Durante todo el año 2019 tuvimos el tremendo desafío de proyectar y materializar el Centro de Interpretación de Humedales. Convocamos alrededor de 100 personas a la Comunidad Valdiviana, educadores ambientales, profesores, niños, niñas y jóvenes, para proyectar este centro, pensar cómo lo soñábamos, cómo lo imaginábamos, qué queríamos ver aquí. Y aquí tenemos algunos resultados de ese trabajo. El primero es el habitar del territorio en torno a los humedales. Luego tenemos qué son los humedales, por qué son importantes. El espacio sonoro de los humedales, el espacio inversivo donde uno pueda escuchar los sonidos de los humedales. Tenemos la biodiversidad de los humedales en este espacio que es un diorama. Tenemos el gabinete naturalista para trabajar con visitantes. Los profesores, por ejemplo, podrían venir a hacer una clase aquí. Luego tenemos la contaminación y todas las amenazas que tienen los humedales, los servicios ecosistémicos y finalmente la historia del Centro de Humedales, cómo surge y cuáles son sus objetivos. El centro está muy lindo y estamos muy ansiosos de poder mostrarlo a la comunidad. Esperamos que pronto pueda pasar esta pandemia para que podamos abrirlo al público en general. Nosotros apoyamos otras instituciones con nuestro Programa de Ciencias Ciudadanas, así como ayudamos a CONAF en el diseño y ejecución del monitoreo ciudadano del huillín. Es una especie amenazada que ojalá todos pudieran conocer. Otra iniciativa es el Censo Neotropical de Aves Acuéticas. Es un censo que ocurre a nivel mundial dos veces al año y que nosotros hemos estado coordinando para la región de los ríos y estamos formando más observadores para que nos puedan ayudar a mejorar la observación de las poblaciones de aves en nuestra región. El año 2020 fue un año clave para la conservación de los humedales en Chile con la promulgación de la Ley de Conservación de Humedales Urbanos. Como centro de humedales y en conjunto con el Centro de Derecho y Gestión del Agua de la Universidad Católica, la consultora Geodaptive y la consultora Hidromax nos adjudicamos la licitación para establecer los criterios mínimos de sustentabilidad que van a definir el reglamento de esta ley para su correcta implementación. Luego de 13 talleres con participantes de todo el país fuimos capaces de condensar las experiencias de las diversas realidades y ambientes que están representadas en los moderados urbanos. Junto al equipo de profesionales del Centro de Humedales trabajamos primero en la elaboración de los criterios de sustentabilidad de humedales urbanos en el marco de esta nueva Ley de Protección de Humedales Urbanos y ahora estamos trabajando precisamente en la elaboración de una guía que permita que los municipios utilicen esos criterios de sustentabilidad para la protección de los humedales urbanos que están en sus comunes. Así que nada, agradecimiento al equipo del Centro Humedales del Río Cruce y esperamos seguir trabajando con ustedes y que ustedes puedan seguir apoyando el desarrollo de políticas públicas para la protección de humedales en todo el país. Creemos firmemente que este logro es uno de los más importantes de este centro y que sentará las bases de la conservación efectiva de los humedales urbanos del país. Estas dos instancias participativas en el mes de septiembre del 2019 convocamos a alrededor de 150 personas que se congregaron acá para plantar coigos, canelos, mirtáceas. Y a fines del 2019 también generamos otro espacio o una jornada de limpieza enfocada a la restauración, extracción de malezas y de especies invasoras. Un aspecto muy relevante durante el 2020 fue la denominada pérdida de luchecillo en el Santuario de Naturales. El SEUM, si bien es un centro de investigación y de conservación integral de humedales, no poseía un mandato de monitoreo y de seguimiento de los cambios en el Santuario, sino también de investigación aplicada. Es por eso que hemos decidido integrar un sistema de alerta temprano al cual estamos trabajando que nos permite entender mejor los cambios que están ocurriendo en el Santuario de la Naturaleza Carlos Amante y así poder dar respuesta a esos cambios y entregar la información a la ciudadana. Una acción importante a destacar es la agenda que hemos impulsado para la construcción de humedales depuradores como el que tenemos acá. Este, que fue el primero en la región y que depura las aguas del centro de humedales, ha sido un ejemplo para mostrar que es posible y efectivo instalar infraestructura basada en la naturaleza para resolver la contaminación del agua. Hemos hecho cursos de capacitación, hemos impulsado y hemos tratado de concientizar la necesidad de depurar el agua con soluciones resilientes a la crisis climática como la instalación de humedales depuradores como esta. Quisiera destacar que la infraestructura del SEUM cuenta con más de 500 metros cuadrados de esta zona que ha sido refaccionada y restaurada con estándares de eficiencia energética altísimos. También hemos dispuesto de una ciclovía, hemos trazado una ciclovía que nos va a permitir conectar o a paso peatonalmente o a través de bicicleta entre la calle de la Avenida España y el SEUM. La adjudicación de un proyecto para hacer un jardín en una botánica prontamente y otro tipo de infraestructura como estacionamientos para bicicletas, estacionamientos para buses. Por motivos de la pandemia hemos decidido hacer la cuenta en este formato para que ustedes puedan conocer los principales logros de una manera resumida y si quieren más información pueden ir a este link y encontrar el detalle de todo lo logrado durante estos dos años. El año 2019 y el 2020 han sido muy desafiantes para todos. Hemos estado encerrados y quizás aún más alejados de la naturaleza. Los desafíos del cambio climático y la crisis hídrica nos empujan a trabajar aún más fuerte en la conservación de los humedales de Chile. Es por eso que quiero hacerte una invitación a que seas parte del SEUM y que nos sigas, te comuniques con nosotros, interactúe a través de las plataformas virtuales que tenemos hasta que podamos volver a encontrarnos físicamente en el Centro Humedales Río Cruces de Valdivia.